¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos, yo soy Jota Naranjito y el día de hoy, bueno, a ver, lo prometido es deuda. En los últimos videos les he estado mencionando que quiero volver a Call of Duty Mobile. Quiero volver a traer Call of Duty Mobile al canal, es verdad que he estado muy desconectado. Pero no quiero hacer más gameplays, más típicos gameplays Live 2.0, no. Quiero hacer algo diferente, algo que no se haya visto antes, por lo menos en este juego. Así que, me percaté de que están introduciendo nuevas armas, cosa que amo de este juego. Que siempre esté moviéndose en cuanto al contenido, en cuanto a todo eso. Lo que vi es que metieron la MP7, o en este juego se llama QXR, que nombre tan feo, por Dios. No respetan ni a su mamá, o sea, QQ9 MP5, no respetan estos hijos de... Y la otra es la Peacekeeper, que a esa sí me la respetaron, solo que ahora es un fusil de asalto. Pero bueno, no pasa nada. Para mí siempre esa arma fue un fusil de asalto. El caso, el caso, no nos distraigamos. Se me ocurrió por qué no comparamos el nuevo, la MP7, la nueva QXR, que todavía me cuesta el nombre, por Dios. Con la QQ9, la que hemos decretado que es la mejor arma, bueno, el mejor subfusil. Pero vamos a ver a nivel estadístico cómo son las armas. No buscando que una sea mejor que la otra, no, 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 no. Sino buscando qué hace, qué las hace diferentes entre sí. También quiero hacer esta comparativa entre la ASM-10 y la Peacekeeper. O si ustedes quieren la DRH con la Peacekeeper, lo que ustedes me dejen abajo en los comentarios. Otra cosa que quiero que me dejen en los comentarios es el nombre de esta sección. Porque no tengo idea cómo se va a llamar. Así que déjenme abajo en los comentarios si quieren que continuemos, qué armas quieren que evaluemos. Y ya, no nos enrollemos tanto. Así que vamos a ver de una de las estadísticas de las armas. Ay, primero que todo, en pantalla no solo me estarán viendo a mí. Yo estaré en el típico marquito de siempre. Sino que también estarán viendo un gameplay alternando entre las dos. Ojo, el gameplay que están viendo solo es de entretenimiento. Por lo cual, sí uso accesorios. Lo que nosotros vamos a evaluar son las armas sin accesorios, sin nada. Las armas grises como tal. Apelo, se dice por ahí. Entonces, si están listos, vamos a ello. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a empezar con la QXR. La cual va a ser la que va a tratar de retar al mejor subfusil. Aunque la corda también está ahí, ahí tocará ver. Pero bueno, QXR. Y aquí tenemos su pequeña ficha, ¿cierto? La estarán viendo en pantalla. ¿Qué pasa? ¿Cómo se desbloquea el arma? Se desbloquea completando las ocho etapas del evento Run and Gun. ¿Cierto? Que es bastante sencillo, la verdad. No es difícil de desbloquear. En cuanto a estadísticas, el daño es 38 ojo. Estos datos son como el algodón. No engañan a nadie. El juego está ahí. El juego está ahí y nos da los datos. Si ustedes quieren verlos, bien. Para que comprueben que estos datos son verídicos. El daño es 38. Tiene un daño bajo. El alcance es 42. Es un subfusil. No se puede esperar mucho. Y la cadencia es de 80. Bueno, es un subfusil. No se podía esperar más de un subfusil. Que tuviera una cadencia amplia. Alta, digo. Luego, en la precisión. Y aquí es donde creo que están los puntos fuertes de esta arma. Son precisión de tiene 62 sobre 100. Creo que son 100. Movilidad tiene 85. Ojo que es muy buena para moverse. Y el control es 44. Algo que no acostumbra tener un subfusil. ¿Cierto? Un buen control. Ahora déjenme les muestro a la QQ9. La tarjetita que tengo preparada para la QQ9. Aquí está. Entonces, espérenme. Y vemos. Las comparamos las dos. Aquí están. Ahora sí. ¿Qué tiene? Bueno, la QQ9 se desbloquea en el nivel 21. Una manera más natural de desbloquear un arma. Como toda la vida en Call of Duty. Un nivel que no es difícil para nadie de alcanzar. Bueno, eso espero. El daño. Tiene 40 de daño. Dos puntos más de daño. No afecta casi en nada. El alcance tiene 46. Tiene un poquito más de alcance. Nomás en la anatomía del arma podemos ver que el cañón lo tiene más largo. Por lo cual es normal que tenga más alcance. Pero no es algo que afecte demasiado. Y la cadencia tiene 83. Otra cosa en la que supera a la cadencia de la QXR. ¿Cierto? Pero no es tan poco por mucho. Son tres puntos. En la precisión aquí sí cambia la cosa. Porque la precisión de la QQ9 es 38. Y como les dije, la precisión de la QXR es 62. Casi dobla la precisión de la QQ9. Por lo cual tenemos que la QXR. La primera conclusión es que es mucho más precisa. Y si a eso le sumamos la estadística de control. Que en la QQ9 es 39. Y en la QXR es 44. Tenemos que el arma tiene menos retroceso. Ahí está un punto diferencial. Pero déjenme seguir explicándoles. La movilidad de la QQ9 es de 81. Mientras que en la QXR es de 85. Le ganan estos últimos tres aspectos. Por lo cual al parecer la QXR se mueve más rápido. Aunque no por mucho. Y definitivamente es más precisa. Eso sí. La QQ9 es un arma más agresiva. Es un arma mucho más para rushear. Esa es la primera estadística que podemos. Eso es lo primero que podemos concluir. Luego. El cargador de base de la QXR. Tiene 40 balas. Cosa que siempre va a ser genial. Y tiene más movilidad que la QQ9. Ojito con eso. Mientras que el cargador de la QQ9. Tiene 30 balas. Que gracias a su cadencia. Se van en un 2x3. En la QXR. Como son 10 balas más. No se va tan rápido. Pero en la QQ9. Siempre me parece que nunca. Nunca alcanzan las balas. ¿Cierto? Pero bueno. Balas para matar al enemigo. Esto lo podemos comprobar. Simplemente en el campo de tiro. Disparándole al objetivo. Viendo cuantas veces. Como lo estarán viendo en pantalla. ¿Cierto? A ver. Para matar a un enemigo. Con las dos armas. Se necesitan 6 balas. Por el daño tan bajo que tienen. Eso sí. El enemigo se muere muy rápido. Por la cadencia. Por la velocidad a la que salen las balas. No por el daño alto. Sino por la cadencia. Por lo cual vemos que en ese aspecto. Están igual. Incluso. La QQ9 puede ser superior. Porque su cadencia es mayor. Y su daño. Pero es muy poquito el margen. Es muy poquito. Y la recarga. La velocidad a la que recargas. Ojo. Estos no son datos para nada exactos. Yo cogí con un temporizador. Y pum. Traté de hacerlo lo mejor posible. Y creo que los resultados son coherentes. Ya que para recargar la QXR. Te toma 2,5 segundos. Aproximadamente. Ojo al dato. 2 segundos y medio. Que no es mucho. La verdad. No es para nada mucho. Pero. Si lo ves al lado. De los 2,25 segundos. Aproximadamente. De la QQ9. Pues se queda corta. Porque esos 0,25 segundos. Te pueden hacer la diferencia. Entre vivir o morir. Entonces. ¿Cuáles son las conclusiones. Que sacamos de este. De este pequeño versus. Que. La QXR. Es más precisa. ¿Cierto? Y es incluso más manejable. Es un arma más amigable. Para los que son nuevos. Para los que no tienen experiencia. Es un arma que puede. Estrecharles bien una mano. También. Es un arma con un cargador amplio. Y que. Mata rápidamente. Gracias a su cadencia. Pero la velocidad de recarga. Es un poquito mayor. ¿Qué pasa con la QQ9? Concluimos que es un arma. Con más daño. Y que mata más rápido. Que se. Que tiene. Muchísima más. Bueno. Movilidad. No tiene más. Pero. No sé. Es más rápida el arma. Es más rápida. Mientras que. En cuanto al control. Falla mucho. Por lo cual. A los jugadores experimentados. ¿Cierto? No me gusta ponerme de ejemplo. Pero ya tengo. 10 años en la saga. Call of Duty. Podemos controlar. A este caballo. En cambio. La QXR. Es un arma un poquito más. Más. Más mansita. Si me entienden. Para que me entiendan. Ah. Y la recarga de la QQ9. Es. Se demora menos. Que la de la QXR. Y bueno gente. Estas son las conclusiones. Ahí están los datos. Si quieren ustedes comprobarlos. Ahí están. Para que los comprueben. Simplemente. Métanse al juego. Y comparen. Es verdad que. Con cada temporada. Pueden nerfear un arma. Bajarla. Pero a día de hoy. Esas son las estadísticas del arma. Y estoy grabando el video. Hoy mismo día. En el que lo subo. Entonces gente. Déjenme abajo en los comentarios. Varias cosas. En primera. El nombre de la serie. Porque no tengo idea. De cómo se va a llamar. En segunda. Qué armas. Quieren que analice. En la siguiente. Mi idea es analizar. La SM10. Que coronamos. Como la reina. De Call of Duty Mobile. Con. La Peacekeeper. Que me parece. Que puede ser un versus. Bastante interesante. Y. También. Déjenme en los comentarios. Qué arma. Ustedes prefieren. Entre estas dos. No siendo más gente. Muchas gracias. Por estar aquí. Otro día más. Mañana. Vendremos con el top. Que les prometí. Para hoy. Pero por. X y motivos. No pude subirles hoy. Pero tenemos esta buena serie. Que creo que. Si ustedes la apoyan. Puede ser muy buena. Así que. Sin nada más que decir gente. Yo me despido. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Woo! ¡Suscríbete!